Junto a mis amigos de Jumbo les traemos una receta súper rica. Hamburguesas de legumbres sin gluten y veganas. Media taza de garbanzos o las legumbres que vos tengas. Media taza de arroz integral. Medio zucchini rallado. Y una zanahoria rallada. Lo alimentamos con un poco de pimienta, un poco de sal y una cucharadita de curry. Recordá que todos los ingredientes tienen que ser libres de gluten. Y todos los conseguís en Espacio Libre de Gluten de Jumbo. Todo esto que está acá lo vamos a procesar bien. Ya lo tengo listo. Yo no procesé del todo. Dejé algunos pedacitos para que sepan de qué está hecha esta hamburguesa. Le voy a poner una cucharadita de harina de garbanzo porque me quedó bastante húmeda la masa. Y ya estoy lista para empezar a armar estas hamburguesas. Estas hamburguesas las podés frizar o las podés cocinar en el momento. Así quedaron nuestras hamburguesas de legumbre. Vení que te voy a mostrar cómo las cocinamos. Piscera bien caliente. Apoyamos nuestra hamburguesa y cocinamos 3-4 minutos de cada lado. Tiramos y cocinamos del otro lado. Ya las tengo listas. Yo las voy a acompañar con unas hojitas verdes. Yo creo que dos. Está súper bien. Y esta que está acá, está calentita. La voy a comer con la mano directamente. Cocinen rico, cocinen sin gluten. Y recuerden que todos los ingredientes los encontramos en Espacio Libre de Jumbo.